Vamos a empezar por la séptima sección, vamos a revisar todo el colector, obviamente que es donde tenemos el foco rojo ahí de que las aguas se van, se salen por el drenaje y empiezan hasta salirse a las calles, hay un problema de salud ahí, nos vamos a meter ya todo el tema de la emisora para que ya todas las aguas sean captadas y que sean llevadas a donde va a estar la planta. También ya le comenté al presidente que por instrucciones de gobernador vamos a empezar el proyecto de la planta de tratamiento, hacer una nueva planta de tratamiento y también vamos a hacer la actualización del proyecto de drenaje, del sistema integral de drenaje, obviamente para que la gente de Juchitán no tenga este problema. Fue otro recurso por 26.3 millones de pesos de FONREGION, vamos a empezar toda la rehabilitación en la séptima sección, que es la parte del emisor, vamos a meter un tubo de 42 pulgadas de diámetro.